hola chicos como estan? hoy estamos en un nuevo video que les voy a presentar mi casa yo no estoy protegiendo esta escalera me puse con 5 goles ganas me preguntan de que es esta escalera roja que viene aqui voy a mirar hacia el piso porque ven como no se expresa para que ustedes y para mi papá que esta de cumpleaños hoy que llevo esta puerta no cierro vamos por aca y taram un envion y vean los aldeanos estan muy impulsados y este pobrecito que esta solo esta viendo un paisaje muy de cerca y las elitras son los los paracaidas bueno hay muchas elitras y bueno disculpe si no me escuchan bien creo que no estoy hablando bien duro ajá ajá y tambien yo tengo un elitra para esta y elitra acababa 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 de ver un video y yo puse mi foto de perfil de perfil acababa de ver un videito que como hacer una broma esta es de si esta broma un sabor de teletes bueno bueno se los vengo a pasar a ustedes a 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